El DIF Morelia que encabeza la Presidenta Honoraria Paola Delgadillo Hernández organiza la Convención Jóvenes Sin Límites a través del Centro Spot Morelia la cual está dirigida a todas y todos los jóvenes morelianos con el objetivo de ofrecer una experiencia que impacte de forma significativa en su desarrollo personal y profesional. El acceso al evento que se organiza en conjunto con Amexme es totalmente gratuito, previo registro y tendrá lugar el viernes 27 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Teatro Chucho Monje del Colegio de Morelia ubicado en Avenida Guadalupe Victoria 2225, Colonia Lomas del Tecnológico. Esta iniciativa que impulsa el gobierno del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar responde al compromiso con la capacitación y el desarrollo comunitario de la juventud moreliana y pretende reunir a mil jóvenes en una serie de tres conferencias magistrales que cambiarán sus perspectivas y romperán sus barreras mentales. Informo la agencia de noticias Red 113.